En el trabajo permanente contra la informalidad y la inseguridad, la Municipalidad del Cusco procedió con el tapeado y clausura de la discoteca denominada Rock House, ubicada en la calle Texecocha del Centro Histórico, la cual operaba vulnerando la normativa de zonificación y por incurrir en el cambio de giro, es decir, contaba con licencia como café, más no como bar o discoteca, exponiendo la seguridad y bienestar de la población. Este lugar tenía una licencia como café, se nos ha presentado en la intervención una licencia como café, sin embargo ha hecho un cambio de giro, le ha dado la venta de bebidas alcohólicas y además el cambio de giro en cuanto a lo que es solicitación, de acuerdo a la solicitación, de acuerdo al plan maestro que tenemos en la Municipalidad, discotecas, carauques u otros donde suspendan bebidas alcohólicas, no proceden en esta, no pueden ser autorizados en esta condición. En ese sentido nosotros estamos procediendo a la clausura inmediata de su momento y ahora la ejecución coactiva está siendo ya el tapeado de este lugar. El Poder Judicial, a través del Juzgado de Paz Letrado, autorizó la medida transitoria por 30 días que demanda a la Oficina de Ejecución Coactiva el descerraje del establecimiento denominado Rock House, así como el tapeado de su puerta, como medida cautelar previa a la clausura inmediata, periodo en el que se emitirá el procedimiento sancionador. El administrado, el señor Rodolfo Bolsa, ¿no? El señor Rodolfo Bolsa hizo una reflexión y señaló que daba paso, trámite al descerraje, que no se oponía para que no se le ejecute un descerraje. Hago esas aclaraciones públicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que corresponde. ¿Correcto? Hemos estado adentro, se han verificado ambientes, todo lo que queda, accesos, ingresos, instalaciones, ¿no? Y bueno, se procede al acto de clausura con la aplicación de las medidas afines. Al finalizar la diligencia se dispuso del personal de Serenazgo, quienes se encargarán de la vigilancia en el lugar y garantizarán de esta manera el cumplimiento de las últimas disposiciones por el tiempo que estipula la medida. Municipalidad, provincia del Cusco, Cusco, Jatunyacta.